¿Cómo están? Y bienvenidos a El Callao Le Canta a Venezuela. Para la Fundación Carlos S. Morris, Cecilio Lazzar, Calixto tradicional, es un honor estar aquí con ustedes y para ustedes nuestro espectáculo. Espero que lo disfruten. El Callao Le Canta a Venezuela ¡Ajá, ajá! Brincando, 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 se abrazo, bailando, riendo, gozando, en el callao le canta a Venezuela, con la frustración, ya los de esponios de su casa, a mi que lo traje durante el callao, no, no. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Desmadar, llenaréis en every day in free porque desmadar Desmadar, llenaréis en every day in free porque desmadar Debe vivir tú antes de estar, pato mirar cabelito y guardar Debe vivir tú antes de estar, pato mirar cabelito y guardar Ay, cabelito y guardar, y te va a comer y atar Aguara frito, trucha, viri, deba ni uno de la mitad Cabelito y cabelito y cabelito y guardar Aniagüeta, tainan, tono me la piúdico, pa' la mitad Desmadar, llenaréis en every day in free porque desmadar Desmadar, llenaréis en every day in free porque desmadar Debe vivir tú antes de estar, pato mirar cabelito y guardar Debe vivir tú antes de estar, pato mirar cabelito y guardar Cabelito y guardar, y te va a comer y atar Aguara frito, trucha, viri, deba ni uno de la mitad Cabelito y cabelito y cabelito y guardar Aniagüeta, tainan, tono me la piúdico, pa' la mitad Aguara frito, trucha, viri, deba ni uno de la mitad Proviso ni chai te llaman, como me canportai Y figua tu dey, you're looking for a problem Cuando está ahí dewey, apas, teni no guau tu dey Con buen espíritu y sacó Every day ya Mi calla o tu no sopigüe Every day ya Every bodino Every day in canabal Every day, every day in canabal Every day in canabal Y si bacana Every day in canabal ¡Eso! ¡Vaya, vaya! 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 ¡En acá, pamitón! ¡Tabe mucho agua! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 No puede pasar. ¿No fue mi Alguerra más? 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 Muchas gracias. Buenas noches, público querido. Dónde está la gente que vino a bailar Calix. Tradicional de El Callao. Esta es la gira El Callao le canta a Venezuela y esto es la fundación Carlos de Malt, Cecilio Lacan. Suena lo mister Anytime you dance Si Anytime you play Anytime you looking Eating all time, it's not too long When you're hearing my king coming from No, 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 no For the killing all the men. A room For the woman with me, a gun For the drinking and in the night, blood, blood And when it's on, it's on me, don't let me go Anytime you jump in, let me go Anytime you dance, si ¡Sí! ¡Suena la guitarra, mister! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Y esta es Fundación Carlos E. Portecilio Lazard de El Callao. Y seguimos aquí, mi compadre, queñeto barro. Vámonos, la vuelta. Vámonos, la vuelta. Vámonos, la vuelta. Seguimos, seguimos. Fundación Carlos E. Portecilio Lazard de El Callao. Fundación Carlos E. Portecilio Lazard de El Callao. Vámonos, la vuelta. Fundación Carlos E. Portecilio Lazard de El Callao. 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 I know you don't need a cinema for me Hoy es un acta metibur, I want to find a big road So anything you want to do Ay, ay, ay Y es un acta metibur, I want to find a big road So anything you want to do Ay, 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 ay If you want to go to the proper way Ay, ay, come and despate in Ay, ay, you drink a sodispe in Ay, 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 ay If you want to go to the proper way Ay, ay, come and despate in Ay, ay, you drink a sodispe in Ay telu, ay telu Hoy rey de guay Dolores mándi Protest my wife Ay telu, ay telu From from de acá Boy ayroh mí Protest my wife Ay telu, ay telu If you could have got him plumbar Way Hóman desmatai Licos on display Ay telu, ay telu If you could have got him plumbar way Hóman desmatai Licos on display Ay telu, ay telu Voy breve, di guay, do es maestay, conté, maigua, I tell you, I tell you. Emiliados de zwing, baila zwing zwing, baila rilo con todo el mundo. Y así le vivo, le vivo, le vivo, love you. Ayan Volke, ayan Volke, ayan Volke, ayan Volke, ayan Volke. Y su carnaval fue en Tecibo Reyes. Canto para ti, tú lo bailas así mi amor. Allá volquen, allá volquen, allá volquen, allá volquen Y su carnaval fue el decido Ray, cantó para ti Tú lo bailas así, así, así que volquen, volquen Music, volquen, volquen, volquen Music, volquen, 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 volquen Music, volquen, volquen, volquen Music, Mister Y esta es Fundación Carlos de Montecillo, plazar de El Callao Y sol, 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 mi amorcito Tú bailas este ritmo que está bueno, sí Y bailar en carnaval con Fundación Carlos de Montecillo Con el mundo brindando, con el mundo brindando, 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 brindando Dile, let me go, let me go, let me go, one, two Allá volquen, Allá volquen, Allá volquen, Allá volquen Y su carnaval fue el decido Ray, cantó para ti Tú lo bailas así, mi amor Allá volquen, Allá volquen, Allá volquen Y su carnaval fue el decido Ray, cantó para ti Tú lo bailas así, así Music, working, working Y esta es, 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 la fundación Cecilio Lazar, la fundación De El Callao, la fundación De La Calle de la Paz, la fundación De La Calle de la Paz, la fundación Y esta es, 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 la fundación Y esta es, la fundación Calo Semón, la fundación Cecilio Lazar, la fundación De La Calle de la Paz, cuando quiera Mister Seguimos bailando Oye swing, swing, swing a de brigo de Oye swing, swing, swing a dos camiones Baila swing, swing, baila rima en pelto de los dos Agualquina y agualquín, agualquín, agualquín Y así le digo, le digo, le digo ¡Arriba, arriba! ¡Ajá! ¡Bala a todos ustedes! ¡Adiós! ¡Luzmi, Luzmi, Luzmi! ¡Luzmi! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Baila, diablo! ¡Baila, diablo! ¡Diablo, diablo! ¡Ajá! ¡Baila, diablo, diablo! ¡Baila, diablo, diablo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡O mi neva, o mi neva! Banana sweet, banana night Y voy 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 Y voy, y voy, y voy Banana perveso, banana travieso Banana chiquito, banana perveso Y esta barba, y esta barba Y voy, y voy, y voy Y voy, y voy, y voy Y voy, y voy, y voy, y voy Y voy, y voy, y voy ¡Muchísimas gracias! ¡Eso! Abrazos, saludos sinceros